Al final, después de todo el proceso de fabricación de las tortitas, tortidation, ahí estamos, tortidation, también conocido como me cago en su puta madre la puta tortita que se pega, este es el resultado final, tortitas con nata, sirope de chocolate, leche condensada, y una nube por ahí en medio que no se ve muy bien. Si ves la parte de abajo, esta está bien, porque es la primera tortita. Y ves esta, esta un poco chamuscada, porque fue la hija de puta que se pegó. Y esta está medianamente decente. Y ahora vamos a probarlas, a degustarlas, y os diremos cómo saben, porque esto tiene una pinta... ...deliciosa.